¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos magicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos magicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos magicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!